Este video entero está auspiciado por Hakurei Kofi, así que por favor a visitar su página de Facebook que dejé en la descripción. Esta página trata sobre todo lo relacionado a Touhou. Pero, ¿qué es Touhou? Touhou es un jueguito de disparos de culto en la comunidad japonesa y a la vez en el resto del mundo. Lo que hace especial a este juego son sus personajes carismáticos con apariencia de waifu. Existen muchas Touhitas en este juego, así que para este video de niveles de poder no colocaré a todas. Pero bueno, sin más, es hora de empezar con este emblemático material. Advertencia. Si no deseas ser spoileado sobre lo relacionado con las Touhitas o estás esperando a tu Touha favorita y no aparece. O peor aún, si no sabes nada de Touhou o de waifus, lo mejor sería que no mires este video. Maribel es una guapa rubia estudiante del mundo exterior. Ella se caracteriza por querer saber más y posee la capacidad de ver los límites, como otros mundos, etc. Renko y Maribel tienen el interés de lo paranormal y están en un club formada por solo ellas dos. Esta es la bella Touhita con sombrerito. Sanai es considerada la Luigi de Touhou. Es bastante inocente y cariñosita, pero oculta un terrible secreto. Lastimosamente en este mundo real, ella es muy profanada en doujins y siempre la ponen como una chica muy fácil. La facilona. Ella te abraza y a la vez te haría cosas que no se podría decir en este material. Ella es periodista y por eso usa los medios a su favor. Si te toma una foto en un momento inadecuado, puede inventar cualquier noticia para su periódico. Esta guapa Touha se llama Raisen. Tiene unas hermosas orejas de conejo. Ella es de la luna y es guardaespaldas de una princesa. Siempre usa su uniforme y está lista para pelear con quien sea. Rumia tiene una apariencia de Loli Kawai, pero su aspecto no debe engañar a nadie, ya que ella come humanos y a la vez de que nunca sacia su hambre. Otakus es momento de ser devorados por esta Loli. Joumo es mitad humana, mitad fantasma. Maneja su espada como una maestra y puede cortar cualquier cosa, pero felizmente ella es cocinera y jardinera. Tegui es una Loli conejita que le gusta hacer bromas muy pesadas a todos. Si ella empieza a hacerle bromas a una Touhita, posiblemente no salga viva. Sakuya es un Dio versión Meido Touhita, ya que es capaz de detener el tiempo y lanzarte decenas de cuchillos. Tal como hizo Dio en la parte 3 de Yo-Jos, se dedica a limpiar la mansión de sus amas. Yuyuko siempre anda con hambre y come todo el día. En la comunidad se dice que tiene un hambre más grande que el mismo Kirin. Ella siempre anda buscando Touhitas para comerlas. Yooka es la Touha de los jardines. Es pacífica, pero su mirada ahuyentaría a cualquiera. Yugi es una Oni que le gusta beber. También disfruta de hacer diversos escándalos. Suika también es una Oni que le gusta beber. Es bastante poderosa y puede cambiar su tamaño a voluntad. Curiosamente, siempre debe mantenerse borracha para que su nivel de poder no baje. Ella es una de mis Touhitas favoritas y representativas. Mokou es una terrestre. Tiene el poder del fuego del Fénix. Ella tomó sin querer el elixir de la vida eterna. Por lo tanto, es inmortal. Kaguya es la princesa de la luna que fue exiliada por beber el elixir de la vida eterna. Es bastante fuerte. Kaguya y Mokou son enemigas a muerte. Aunque ambas no pueden morir. Flandre es la Loli Vampiro con alitas de colores más conocida de la saga. Ella está demente y ataca violentamente creyendo que solo está jugando. Flandre Scarlet es altamente llamativa por su diseño luminoso. Remilia es la dueña de una mansión. Es la hermana mayor de Flandre. Ella posee terribles poderes mágicos. Y tiene la reputación de ser llamada la demonio escarlata. Koichi no está fuertemente físicamente, pero podría volver loco a su oponente con facilidad. Ya que posee la habilidad de manipular el cerebro de los que estén junto a ella. Cuando te pide una caña de pescar, debes dársela al instante. Eirin es uno de los sabios de la luna. Es experta en medicina, en venenos, en el arco y flecha y con la magia. La muy guapa Touha, llamada Reimu, vive en el templo junto a Marisa. Es el primer personaje creado en la franquicia de Touhou. La colocó acá con su nivel de poder, ya que derrotó a varios personajes. Aunque supuestamente, estos personajes no usaron todo su poder. Ella con Marisa son las protagonistas de este juego. Marisa es la otra protagonista. Esta rubia toujita se especializa en magia, de luz y calor. Ella entrena secretamente para estar a la par de Reimu, ya que no posee un don natural. Utsuho es un cuervo con un reactor nuclear. Encima, su trabajo es regular las flamas del infierno de las llamas ardientes. Tiene una apariencia extravagante, a diferencia de las demás. Yukari puede controlar los límites de cualquier cosa. No es una diosa, pero fue capaz de organizar una batalla en contra de los habitantes de la luna. Tiene un alto nivel de poder y es bastante poderosa al extremo. Hecatia es una diosa tricolor. Su habilidad consiste en poseer tres cuerpos al mismo tiempo. Uno en cada uno de los tres mundos. La luna, la tierra y el mundo espiritual. Ella puede ir libremente a cada uno de ellos. Se dice que de forma canon, es la más fuerte hasta el momento. Cierno es la touja más poderosa, hermosa, brillante, radiante, ambiciosa, millonaria, espectacular, armoniosa, ansiosa, venerable, flameante, helada, amorosa, delicada y para nada tonta del mundo de Touhou. Ella es la número uno y cualquiera que lo niegue es vaca. Le gusta congelar ranas en los lagos y meterse en problemas. La Cierno morenaza es la besta protagonista que podría existir en Touhou. Ahora Cierno está bronceadita y por lo tanto su nivel de poder se extiende al máximo. Esta es la Cierno definitiva, la que podría romper todo Touhou tan solo con un dedo. Usualmente Cierno no se transforma de esta manera para no opacar a sus compañeras. Rumores señalan que en esta forma Cierno podría destruir todos los juegos de Touhou y a la vez a su creador. Estas fueron todos los niveles de poder de los personajes de Touhou, desde la más débil hasta la más guapa de todas. Este video me ha tomado hacerlo muchos años de mi existencia y es el único en donde he tenido que llamar a varios expertos para analizar el producto final. Todo lo dicho anteriormente sobre los poderes es completamente canon en Touhou y si tienes algún reclamo, espero abiertamente, abajo en la caja de comentarios, en donde puedes comentar 300 líneas de texto sobre el por qué este video está mal hecho y el por qué tú tienes razón. Así es como finaliza otro video más para este canal, espero que les haya agradado el contenido de hoy. Si deseas más, entra a las redes sociales, en donde te esperaré. Tenemos el Patreon y Twitch para el apoyo para que la waifu pueda alimentarse. Se acercan las navidades y el año nuevo y tengo que poner el pavo para la mesa para que la 2D coma bien. En fin, nos vemos cracks, hasta la vista, y si te has quedado hasta acá, hasta el saludo final, es porque eres una persona especial y el 2020 será tu año. Adiós, bye. Adiós. Adiós.